Hola gente y bienvenidos de nuevo a nuestro canal MJ Helping en recetas de verano improvisadas y de vacaciones. En este caso haremos este delicioso postre de queso batido y plátano. Así que vamos con el paso a paso. Vamos a comenzar picando el plátano. Ya veréis que fácil. Hacer un puré. Esto es queso batido. Le ponemos ralladura de limón. No tengo aquí rallador en donde estamos de vacaciones, así que con un cuchillo lo podéis hacer y le vais agregando la ralladura. Lo batimos todo ahora. Ahí ya tenemos la crema de queso batido. Como yo no tengo aquí con que procesarlo, pues en una bolsita la galleta que tengáis o que queráis. Yo le voy a poner las que tengo ahora que son de avena, pero vosotros la que tengáis en casa, con chocolate, con pepitas de chocolate, lo que queráis. Ahí tenemos otra elaboración. Aquí tenemos la elaboración de queso. Ponemos unas rodajas de plátano en la sartén a fuego medio-alto, ¿vale? Hasta que se doren. Le vamos a bañar con miel de caña o la miel que vosotros preferáis. Si queréis ponerle mantequilla le podéis poner, yo en mi caso no le voy a poner, ¿vale? Y si no tenéis la sartén antiadherente le ponéis una gotita de aceite. Ya estaría. La voy a hacer en estas copas porque no estoy en casa, como os digo, estamos de vacaciones y esto es lo que he encontrado donde estamos alquilando. Una copa, ¿vale? Vamos a poner galletita. Ahora le ponemos la crema. Le ponemos otra capa de galletas. Más crema de queso batido y plátano. Si no tenéis limón le podéis poner ralladura de naranja, de lo que más os gusta. Decorando con nuestro plátano frito. Mira qué cosa más fácil. En pocos minutitos. Y está delicioso. Bañamos con la miel de caña. Una tirita de limón. Nuestro postre terminado. Verás qué fácil. Espero que os haya gustado. Acordaros un buen like, por favor. Suscribiros al canal. Dadle a la campanita. Para que YouTube os avise cuando subamos más vídeos. Y nos vemos en el próximo. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!